La Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos, la UNRWA, ha dicho en las últimas horas que se le complica continuar con su misión allí a propósito de la situación crítica que se está atravesando en Medio Oriente. Bueno, sobre todo tenemos que hablar de la presión política de Israel. Pero así lo ha denunciado la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que se encuentra al borde de un punto de ruptura en sus operaciones en la Franja de Gaza. Así por lo menos lo advirtió su director, ¿no? Filipe Lazzarini. Durante una conferencia de prensa en Berlín, Lazzarini subrayó la gravedad de la situación, afirmando que podríamos llegar a un punto en el que ya no seremos capaces de operar. Lazzarini explicó que la crisis se debe a una combinación de factores, incluyendo presiones políticas y dificultades financieras. En este contexto, destacó la necesidad de garantizar el papel de la UNRWA en cualquier proceso de transición en la región, especialmente ante la reciente aprobación por parte del Knesset israelí de una ley que podría desmantelar la agencia. El director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, enfatizó la importancia de la agencia, señalando que en ausencia de un gobierno palestino funcional, es el único organismo capaz de proporcionar educación y atención sanitaria a la población de Gaza y Cisjordania. Gracias.